tomamos media taza de ajo añadiremos un poco de aceite de oliva hasta cubrir así con un tenedor o con un mortero ahora añadiremos mantequilla voy a poner más o menos yo acá tengo como 100 gramos voy a poner ahí y si no tiene sal le pondremos sal y mezclamos bien lo pondré en este horno artesanal que yo siempre utilizo y miren qué delicioso que huele tomamos media taza de ajo añadiremos un poco de aceite de oliva y los vamos a llevar si usted tiene un horno puede llevarlo al horno unos 20 minutos hasta que estén suaves o puede ponerlo en el microondas es muy muy importante que tenga suficiente aceite si usted ve que le falta le añade más aceite y también tiene que irlo volteando cada un minuto yo lo he dejado tres minutos y medio no lo deje más porque se le podría quemar noten que está suavecito entonces retiraremos el aceite esto lo podemos utilizar en ensaladas y ahora vamos a triturar el ajo que tiene que estar suavecito así con un tenedor o con un mortero ahora añadiremos mantequilla voy a poner más o menos yo acá tengo como 100 gramos voy a poner ahí y si no tiene sal le pondremos sal y mezclamos bien y la tenemos lista para untarle al pan o lo que nosotros más queramos ahora cuando esto aquí está tibio no cuando esto se enfríe si usted lo mete a la nevera se le va a hacer muy durito entonces si usted quiere puede usarlo así o puede guardarlo y luego rebanarlo como normalmente se usa la mantequilla y miren qué delicioso que huele y nuestra mantequilla con ajo confitado se va a mantener refrigerada muy bien también nos va a quedar este delicioso aceite para nuestras ensaladas bueno amigos espero y disfruten esta receta como yo riquísimo hasta pronto bye bye y 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